Gracias Jesús. Y precisamente contamos la historia hoy en Murcia Conecta de un cartagenero de éxito, un ultrafondista. Lo van a ver en imágenes, es Andrés Lledó y bueno, tiene un palmarés que simplemente podemos ver los kilómetros y ya nos mareamos, ¿eh? 250, 250, 400, 250, 530, así recorriendo todo el mundo. Tiene nuevos retos, no vive en la región de Murcia, vive en Palma de Mallorca, pero está estos días en su tierra. Hemos dicho, Andrés, te vienes con nosotros, que el que no te conozca, si es que hay alguien, hoy conozca tu historia. Vengo expresamente de Palma de Mallorca para entrevistarme con vosotros y ¿a dónde voy? Pues bueno, este año vamos a ir a muchos sitios extraordinarios del mundo, que espero que muy pronto los podamos anunciar. Vienes de Palma de Mallorca porque vives a caballo, entre Cartagena y Palma, ¿verdad? Sí, he nacido aquí, pero ahora pues residente en la isla durante un tiempo y con ganas de volver pronto. Echa de menos tu tierra, ¿no? Sí, bueno, pues la región, la ciudad, todo, todo. ¿Sigues teniendo familia aquí en Cartagena cuando vienes? ¿Con quién te reencuentras? Sí, mis padres, mis hermanos, mi familia política, todos esos amigos están aquí en la isla solo, pues mi mujer, mis hijos y yo. Háblame un poquito de ellos, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Pues nada, María Ángeles, mi mujer, Rocío, mi hija mayor de ocho años y Andrés de un año. Y se han quedado ya dos en la isla y me he venido con el pequeño de excursión para acá unos días. Ella realmente es la que te acompaña en todas tus aventuras, tanto personales como profesionales, claro. Sí, en personal y en lo laboral, lo hablamos, lo planteamos y bueno, pues como llevamos una mini familia detrás, pues tenemos que ir juntos, pero nos hemos tirado nuestros años también separados. Porque tú, ¿dónde exactamente comenzaste a trabajar para llegar a lo que estás llegando ahora mismo? Pues yo llevo 13 años como nadador de rescate en uno de los helicópteros de salvamiento marítimo. Y bueno, puede ser que por la exigencia del trabajo, por la actitud física que tienes que mantener, pues me diese por esta disciplina. Nos has citado en esta zona porque es clave para ti. Los entrenamientos aquí se te dan bien, ¿no? Sí, la verdad que es una zona muy bonita, la han dejado ahora muy bien, tanto aquí como en lo que tenemos aquí a nuestra derecha. Y bueno, lo echo de menos. ¿Intuyo por lo que dices que eres una persona familiar? Sí. ¿Cuánto tiempo has llegado a estar separado de ellos? Hubo un mes que los vi siete días. Se hace duro también, se hace duro, entonces luego tienes que ir reduciendo pruebas porque te llevan sobre unos 15 días cada vez que sueles salir. Y entonces pues dices, bueno, tres pruebas al año están perfectas. Tanto la profesión como esta disciplina deportiva supongo que son vocacionales. La profesión seguro y la disciplina pues una droga sana. Yo llego a una prueba, estoy en la prueba y estoy deseando volver a casa porque lo pasas muy mal, por eso es muy dura. Pero al terminar la prueba estás deseando buscar la siguiente para volver a ir. Pues Andrés Lledoy está con nosotros y es un lujazo, ¿eh? Lo tengo que decir. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Bueno, las piernas sanas y el corazón y la cabeza. Sí, sí. Ahora comenzaremos la nueva temporada. De momento va todo muy bien. ¿Y qué tienes en la cabeza? Para que la gente lo sepa, digo, para la nueva temporada, porque ahí veíamos antes unas cifras y mareaban, la verdad, ¿no? Pero ¿qué te planteas para este año? Sí, bueno, la nueva temporada la estamos diseñando, todavía no puedo contar mucho, pero bueno, será espectacular como todos los años, volveremos a... Serán tres pruebas y digo volveremos porque en 2016 estuvimos haciendo un proyecto con Jimbo Fresh en Costa Rica, solidario, con tema de historia y deporte y volveremos a Costa Rica a hacer algo allí nuevamente. Es un proyecto seguramente de dos años y hasta ahí puedo leer. Bueno, y luego habrá otras dos cosas que están ahí un poquito que hay que terminarlas y ya las contaremos también en Murcia Conecta. A veces son competitivas y otras veces no. Claro. ¿Son divulgativas o son por competir? Sí, este año las dos primeras van a ser retos personales junto a la empresa, junto a la marca Jimbo Melon y la tercera, que será el último mes del año, estamos planteando que en sí un reto personal otra vez o una competitiva por el sudeste asiático. El último reto, no sé si fue el del desierto de Namibia o estuviste hace poco por allí, ¿no? Sí, sí, esas imágenes que se están viendo ahora mismo son allí, estuvimos en noviembre y bueno, se pasó bastante mal. ¿En qué consistía exactamente? ¿Cuántos kilómetros o cómo es la competición? Pues en 250 kilómetros por la sabana africana del desierto de Namibia, Namibia tiene dos o tres desiertos y esta es la parte del Kalahari que lo comparte con varios países, es sabana totalmente africana. Yo no había estado nunca en un tipo de desierto de estas características, pues aquí es más, bueno, pues todo lo que se ve en los documentales de televisión, pues más animales, elefantes, jirafas, leones, todo este tipo de animales que se encuentran allí. Y bueno, ya hubo que soportar, pues el correr los 250 kilómetros y con temperaturas elevadas. ¿Lo más duro suele ser la climatología o puede ser otra cosa en una prueba? O para ti, ¿no? Para un tío que ya es profesional de esto, o sea, ¿qué es lo más duro en una prueba como esta? Bueno, pues cada prueba que voy aprendes algo nuevo, tanto yo como el resto de corredores y en todas pues sufrimos. Bueno, para mí son mejores las pruebas de calor, aunque ahí estamos viendo frío, pero el calor, pues bueno, de vez en cuando si hay un poquito de humedad te juega más las pasadas. ¿Qué te pasó en el Ártico? Que también hemos visto alguna imagen. Sí, pues en el Ártico estuvimos en febrero del año pasado, fue la primera prueba del calendario y bueno, hubo que abandonar, ha sido la primera prueba de estas características que he tenido que abandonar por problemas de congelación en las manos, aunque luego entré en una fase de hipotermia que era lo peor, porque las manos se podían, bueno, recuperar, pero la hipotermia puede llegar a fallecer. Y bueno, pues los servicios médicos me atendieron muy bien y pude salir después de una hora y nada, pero al final, la mañana siguiente abandoné porque las manos ya estaban un poquito perjudicadas. ¿Te juega realmente la vida, Andrés? Sí, claro, es esto, bueno, de vez en cuando hay que mostrar también que no es solo correr y llegar al final, sino que para llegar al final tienes que aguantar muchos palos y bueno, pues ahí lo decía en la entrevista con vuestra compañera, que realmente son pruebas muy duras físicas y mentalmente. No sé si alguna vez te ha pasado algo, no lo sé, porque claro, cuando, esto es como por ejemplo la gente que participa en el DACA, puede pasar cualquier cosa y vosotros vais a pie, no sé si te ha pasado algo con animales o te ha pasado algo en relación a seguridad en algún país extraño que hayas dicho, joder, ¿cómo salgo yo de esta situación? Que ya no depende solo de mí, ¿no? De cómo estoy yo físicamente, no sé si te has cruzado con algún, no sé, con algún león, no lo sé, porque nos cuentes. Bueno, en Namibia, de vez en cuando pasaba por algún sitio que decía, yo creo que me está mirando, pero la prueba más difícil, más dura y donde más peligros pasamos fue en la Amazonia brasileña, que ahí realmente el peligro estaba en cualquier, detrás de cualquier árbol, cualquier sitio, bueno, por eso está denominada prueba más peligrosa del mundo, por eso cosas, anacondas, caimanes, viraña, jaguar... ¿Te cruzaste con algo o cuando me vienes con la perilla salían corriendo? Yo, bueno, en esa prueba iba muy concentrado para subir al podio y él sí escuchabas, pero bueno, seguías, seguías y yo me tiraba muy pocas horas dentro de la selva porque íbamos en el grupo de cabeza, pero hubo otros corredores que se tiraban el doble de horas y realmente ellos sí tuvieron que ver el miedo. ¡Buah! Bueno, te dedicas al tema de rescates, creo. Sí, bueno, pues como ahí decía, llevo ya 13 años como nadador de rescate en uno de los helicópteros que Salvamento Marítimo tienen desperdigados, por decirlo de alguna manera, por todo el territorio nacional y, bueno, he estado 11 de ellos en Almería, en la base que hay un helicóptero y ahora hace unos y dos años me trasladé a Palma de Mallorca, decisión propia, y pues con la familia para, bueno, para descubrir otra zona del país. Pero estos que vas con helicóptero y te tiran al agua y vas a rescatar a la persona, los engancháis, los subís, o sea, así como tal. Ese mismo, nadador de rescate, bueno, yo cumplo otras funciones, pero sí, yo entré como nadador de rescate y, bueno, a veces me toca bajar, otras veces me toca quedarme arriba y, sí, bueno, pues es el que baja. Y todo esto te empieza a lo mejor también por, al principio creo que estás en el ejército. Sí, sí, bueno. ¿Te empieza por esto? Sí, yo creo que, bueno, la primera prueba de este tipo la hice en el 2009, ya había entrado a trabajar en Salvamento Marítimo y, pues sí, se busca nuevos retos y, bueno, la vida laboral ya la tenía solucionada. Pues un día vi el maratón de sables, que es una prueba de este tipo que se corre en el Sahara Marroquí por televisión y, bueno, dije, ¿por qué no puedo ser yo capaz de hacer, ser uno más de los que va con una mochila con nueve kilos a la espalda? Pues, y nada, empezó todo. Creo que has grabado también o que has traído también trabajo documental de lo que hiciste en Costa Rica, ¿puede ser? Sí, en Costa Rica en el 2016 se han salido ahí varias imágenes, pues un proyecto de Jimbo Fresh, yo tuve la oportunidad de correr, fue duro porque hubo que recorrer todo el país, 480 kilómetros en ocho días, pero lo más gratificante fue el proyecto solidario que llevamos allí y, bueno, a raíz de eso, pues varias colaboraciones con el gobierno costarricense y su embajada y tal. Fíjate, o fíjense en casa que con las veces que este hombre se calza las zapatillas y corre, yo creo que la vez que he coincidido con él, él competía en bici, en una prueba también, de BTT en Cartagena y tal, o sea que... Sí, bueno, ahí me invitaron, ya corrían, venía de la Antártida y unas semanas después me invitaron y ahí coincidimos. Bueno, pues se monta en lo que sea. Pues, Andrés, un placer tenerte en casa en la región de Murcia y a ver si te vemos pronto corriendo también por la región, que sería un placer. Gracias a vosotros. Bueno, contamos más historias, María, en Murcia Conecta. Gracias a vosotros.